Gran celebración en homenaje a las Máteres Ramiriquenses. Participa en familia del reconocimiento que extiende la Administración Municipal. Garantía de buen gobierno. Gran fiesta de integración con Yo me llamo Juan Gabriel 2021. John Aron. Para todas las Máteres Ramiriquenses, para que se unan a esa gran velada que se llevará a cabo este próximo 27 de mayo, donde se exaltará esa gran labor. Y para Ronda Vallenata, con Luis Becerra y su grupo. Una cordial invitación a todas las Máteres Ramiriquenses a participar este 27 de mayo en el Parque Principal, a una hermosa velada. La cita es este viernes 27 de mayo, desde las 6 de la tarde, en el Parque Principal de Ramiriquí. Transporte para las Máteres de las diferentes veredas del municipio. Invitan Ingeniero José Moisés Aguirre Zanabria, Alcalde Municipal. Ingeniera Lisset Jerez, Gestora Social. Y el Honorable Consejo Municipal de Ramiriquí.